En Acapulco, crear más empleo sí es posible. Más turismo en Acapulco sí es posible. Eduardo y Fernanda decidieron pasar su luna de miel en Acapulco. Gracias a la inversión que hemos hecho en materia turística en este bello puerto. Que existan cada vez más fuentes de empleo sí es posible. Porque con la llegada de más turistas, cientos de acapulqueños encontraron empleo. Generar la inversión es atraer al turismo. Atraer al turismo es generar empleo para ti. Un mejor Acapulco sí es posible. Seguimos trabajando. Tercer informe de gobierno. Manuel Añorbe. ¡Gracias!